Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Cumpay, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Cumpay Alto Y lo meía en Vega Baja ¡Que no se fin! Bomba, bomba, para siempre Así es amigos, como dice el título El día de hoy les vamos a explicar Cómo es que nosotros financiamos nuestro viaje Nosotros estamos viajando en una Toyotona En la Toyota Siena año 98 Que por cierto se llama La Gaviota No se necesita un carro súper lujoso Un Amore Home o algo que esté súper equipado Que si lo tienes la verdad que estaría muchísimo mejor La neta, ¿a quién le dan pan que llore verdad? Lo único que se necesita son las ganas de viajar De conocer nuevos lugares, de conocer nuevas personas Empaparte de historia, empaparte de geografía, de gastronomía Eso es lo que se necesita Así que si tú estás planeando hacer un viaje similar al de nosotros Te invitamos a que te quedes en este video Pues explicaremos cómo es que nosotros financiamos nuestro viaje Un día más miro ese sol saludar El mismo que el día de ayer vio despedirme de casa Llevo en la mochila mi amor por viajar Y una compañera pendiente si mis piernas se cansan Quizás mañana no encontremos nada Quizás pasado la gaviota descansa a sus alas Quizás las garras nos pongan barras Más un equipo es un equipo en las buenas y malas Seos y con aventureros del riesgo Hoy me dan ganas que el cielo sea mi techo Casa pequeña con patio gigantesco Mañana nos mudaremos un spot más del tiempo Seos y con aventureros del riesgo Hoy me dan ganas que el cielo sea mi techo Casa pequeña con patio gigantesco Mañana nos mudaremos un spot más del viento Nosotros somos de Ensenada, Baja California Como muchos de ustedes ya saben Estábamos en unos trabajos estables Nos encontrábamos en una zona de confort Hasta que un día nosotros decidimos hacer la aventura de nuestra vida Y aquí estamos Aquí hubo un contraste de opiniones entre familiares y amigos Algunos nos apoyaban y hasta se emocionaban más que nosotros Cuando les platicábamos toda la idea que traíamos Unos se preocuparon pues dijeron que esto era muy arriesgado Y otros más dijeron que no llegaríamos ni a 20 kilómetros Hoy estamos cumpliendo 6 meses en la ruta 6 meses que salimos de casa 6 meses de los cuales no nos arrepentimos para nada De haber tomado esta decisión Las preguntas comenzaron a surgir Le preguntaba yo a Connie ¿Cómo vamos a financiar nuestro viaje? Como inexpertos planeamos todo a como Dios nos dio a entender El carro estaba listo El poco equipaje que teníamos dentro de él Pero nos volvíamos a hacer la misma pregunta ¿Cómo vamos a financiar nuestro viaje? Empezamos a hacer lluvia de ideas De hay que hacer esto Ay no, mejor hay que hacer aquello O ah, esto Así estábamos nada más todos como que nerviosos Pero queríamos hacer algo La idea era hacer algo Miramos muchas historias de viajeros Que también han hecho este tipo de aventuras Nosotros pedíamos recomendaciones La neta que algunos sí nos contestaban Y otros la verdad es que simplemente nos ignoraban De que lo queríamos hacer Lo queríamos hacer No sabíamos cómo Pero lo íbamos a hacer Trabajar, generar ingresos y viajar 25 de febrero Encendimos el motor de nuestro carro Nos abrazamos, nos miramos a los ojos Tal recuerdo como que si fuera ayer Empezamos a llorar Y todavía hicimos la última pregunta ¿Estamos seguros de lo que vamos a hacer? Nos reímos y dijimos Vamos a darle En mis ratos libres Cuando yo aún tenía un trabajo estable Uno de mis hobbies favoritos Era hacer manualidades Entonces a mí me gustaba mucho Hacer como pulseras Este, collares O todo lo que tenga que ver con macramé Y también hacía trenzas Algunas de mis clientes me han comentado Aquí los videos Entonces eso está chido Durante el transcurso del viaje Yo le decía a Zeus Amor, yo ya sé de aquí puedo trabajar Y él nada más me volteaba a ver Y me decía Sí, está bien Entonces me di cuenta De qué manera podía yo trabajar en el viaje Que era esta forma, ¿no? Hacer como pulseras Hacer manualidades Y venderlas Entonces A cada lugarcito al que nosotros llegábamos Yo hacía mis ventas Yo ponía mi mesita Ponía mis pulseras Ponía Tengo un carterón donde dice que hago tres Es que es lo que estamos haciendo Y así Y la mayoría de la gente Pues sí nos apoyaba, la verdad Pero había lugares en los que a nosotros Se nos dificultaba muchísimo Porque había inspectores Entonces muchas veces los inspectores llegan Te quitan tus cositas Y te quitan tu humilde puestecito Entonces Yo así como que Ay, toda triste No podía yo sacar mi mesita No podía sacar yo mi venta de pulseras Porque pues había inspectores Entonces teníamos que pagar Una cuota O teníamos que Sacar como un tipo de permiso ¿No? Para vendedores ambulantes Entonces eso la verdad No nos convenía Y amigos Ahí en ese momento Yo me di cuenta Que esto No era un trabajo rentable O sea Sí generábamos dinero Sí generábamos un poquito de dinero Pero la verdad No lo suficiente Como para Pues como para sustentar todo el viaje ¿No? Ojo Yo sigo haciendo lo mismo Yo sigo Haciendo pulseras Yo sigo vendiendo pulseras Y haciendo trenzas Pero pues en los lugares donde lo puedo Pues no lo hago ¿No? Esa es una de mis hobbies favoritos Entonces yo lo sigo haciendo Y aparte Pues aporto un poquito ¿No? Que no es mucho Pero lo que sea Es bueno la verdad Entonces ustedes nos llegan a ver En algún lugar En su ciudad En su pueblo En su rancho En su colonia Donde se encuentren De esta manera ustedes nos pueden apoyar Y podrían comprar alguna de mis creaciones Aparte que también se llevan así como que un pedacito de un spot más Mientras todo esto sucedía Me quebraba la cabeza Pero también a la vez me estaba gastando todos los ahorros En Santa Rosalía ocurrió la magia Conocí a una persona por cierto muy joven Él se llama Alex Él tiene un negocio de pizzas Él me empezó a platicar Cómo comenzó su negocio Cómo empezó a emprender Pero me platicaba de una manera tan motivacional Que yo así como me le quedaba admirando Nada más sorprendido De todo lo que había hecho Yo recuerdo que esa vez Regresé al carro a buscar a Connie Y le empecé a contar Todo lo que habíamos platicado Alex y yo Yo estaba así súper contento Súper motivado Y le dije Oye Connie Ya sé qué es lo que voy a hacer En el carro traemos un pequeño equipo Para hacer grabaciones Para editar Porque una de las cosas que a mí me gusta Es hacer ediciones Con la plática que había tenido antes Con Alex Le dije a Connie ¿Sabes qué? Ya sé cómo le voy a hacer Para generar dinero Voy a hacer videos publicitarios Para negocios Para restaurantes Para barbershop Para zonas hoteleras Para lo que sea Pero yo voy a hacer videos publicitarios La idea es que Ellos incrementen sus ventas Y también nosotros Nos ganamos unos centavitos Nos ganamos algo Para sumar kilómetros Para nuestro viaje Entonces Dijimos Pues sí Hay que hacerlo así Al siguiente día Yo voy tempranito a visitar a Alex Y le digo Oye Alex ¿Te acuerdas de la plática Que me diste ayer? Y ya Él se queda así como que Ajá Te vengo a proponer Un video publicitario Para tu negocio Él nada más se me quedó Viendo así como Como sorprendido Como Como Ah Te sirvió la plática de ayer ¿Verdad? Como que la agarraste Y pues miren Él fue la primera persona Que me dio trabajo En el viaje Él tiene una pizzería En Santa Rosalía Que se llama Planet Pizza Ahí está el primer video publicitario Que nosotros hicimos Para generar dinero en el viaje Lo pueden buscar Pueden seguirlos en Facebook Y de una vez posible Que le dan like A su página Como el pueblo Era muy pequeño Rápido se corrió la voz Y a la semana Yo le estaba haciendo Videos publicitarios A un gimnasio A una carreta de mariscos A una carreta de hamburguesas Pues a la pizzería A una cafetería A una barbería Y hasta unos compitos Que tienen un negocio De motomandados Saludos al compa Melgen de Motoaz De esa manera Yo descubrí Cómo podía trabajar Cómo podía conocer lugares Cómo podía conocer personas Viajar Hasta ahorita Ese método Nos ha funcionado Muy bien Esperemos que este video Les haya aclarado Todas esas dudas Que tienen Sobre cómo nosotros Financiamos Este viaje Bueno amigos Esperemos que les haya gustado Este video Nosotros lo hacemos Con todo el corazón Con todo el amor Connie Da las redes sociales Para que la gente Nos pueda seguir Claro que sí En Facebook Nos encuentras Como un spot más Así todo junto En Instagram Nos encuentras Como el número uno Spot más Y en YouTube Nos encuentras Como un spot más Así todo separado Y recuerden Que si les gustan Nuestros videos No se olviden De darle Manita arriba De comentar Donde nos estás viendo Y compartir De esa forma La verdad Nos van a estar Ayudando muchísimo Bueno pues nos despedimos Yo soy Zeus Y yo soy Connie Y desde Rincón de Guayabitos Les decimos que esto fue Un spot más Un día más Miro ese sol saludar El mismo que el día de ayer Vio despedirme de casa Llevo en la mochila Mi amor por viajar Y una compañera pendiente Si mis piernas se cansan Quizás mañana No encontremos nada Quizás pasado La gaviota Descansé a sus alas Quizás las garras Nos pongan barras Más un equipo Pues un equipo En las buenas y malas Oh Zeus y Connie Aventureros del Riesgo Hoy me dan ganas Que el cielo sea mi techo Casa pequeña Con patio gigantesco Mañana nos mudaremos Un spot más del tiempo Zeus y Connie Aventureros del Riesgo Hoy me dan ganas Que el cielo sea mi techo Casa pequeña Con patio gigantesco Mañana nos mudaremos Un spot más del viento Un spot más del viento Chau La mirada o la noche La mirada o la noche En la mirada o la noche Un spot más di wood Hoy me dan ganas